Con motivo del Día de la Mujer estamos entrevistando a algunas de las políticas de nuestra ciudad, las que han querido participar, para saber cuál es su opinión sobre esta jornada y sobre algunos temas que tienen que ver con las mujeres de Ceuta. Para eso nos acompaña hoy Fátima Hamed, portavoz de MEDIC. En primer lugar, muchísimas gracias por haberte prestado a esta entrevista y al paseo que vamos a dar para ir conociendo cuál es la opinión de MEDIC sobre todos los asuntos que tienen que ver con la mujer. En primer lugar, me gustaría preguntarte si en MEDIC sois más de conmemorar o de celebrar. Porque parece que no, pero hay diferencias si hablamos de una cosa o de otra. Hay diferencias importantes y creo que para nosotros la jornada del 8 de marzo especialmente es una jornada para reivindicar. Evidentemente hay que echar la vista atrás, ver toda la lucha de las mujeres para que nosotras hoy podamos estar en la situación en la que estamos, en todos los ámbitos en los que desempeñamos nuestros puestos de responsabilidad, el papel de la mujer en la sociedad, en los distintos ámbitos en los que participamos, pero evidentemente todavía queda bastante por hacer. Y por lo tanto es una jornada en la que, en general, a los compañeros y compañeras del movimiento, eso de felicitar el día como que no lo entendemos y no es algo que nos guste. Sí, precisamente utilizar ese verbo no es un día para felicitar, es un día para recordar, para reivindicar y para seguir luchando, a ver si llega el día que tengamos que dejar de celebrar el Día de la Mujer, porque significa eso que ya estamos en plena igualdad. Estamos en Ceuta. Al final, cuando hablamos del Día de la Mujer, solemos perdernos en los debates nacionales, de los que también hablaremos, pero es importante hablar de las cosas que les pasan a las mujeres de Ceuta. ¿Qué propone el MDIC, tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina, para que la igualdad en Ceuta sea efectiva entre hombres y mujeres? Pues mire, nosotros en el MDIC apostamos, siempre lo hemos hecho, y esta vez lo vamos a hacer con más vehemencia si cabe, por la igualdad de oportunidades para todos los ceutíes. Partimos de esa petición de igualdad de oportunidades para todos los ceutíes porque somos conscientes de que en nuestra ciudad muchas personas no tienen la misma oportunidad ni para acceder a un puesto de trabajo, ni para acceder a una vivienda, ni en tantas otras cuestiones. Enfocándonos directamente en el ámbito de mujer propiamente, nosotros llevamos, están los compañeros preparando el programa electoral, especialmente esa parte en la que nosotros proponemos y reivindicamos, como no puede ser de otra manera, que haya una notable participación de las mujeres en puestos de responsabilidad, aunque bien es cierto que nosotros desde el movimiento abanderamos esa igualdad y lo demostramos con hechos. Nosotros creo que en el 80% de los consejos de administración a los que asistimos en representación del movimiento van representantes que son mujeres, que están plenamente capacitadas para desempeñar y estudiar lo que se trata en los distintos consejos de administración. Tenemos una participación muy importante también de mujeres en nuestro grupo municipal y para nosotros el hecho de buscar la igualdad, la igualdad de las mujeres, al final es una cuestión cotidiana. Para nosotros todos los días, son 8 de marzo, todos los días reivindicamos y aportamos nuestro granito de arena. Nosotros el salir única y exclusivamente el 8 de marzo para hablar de igualdad, si el resto de los días del año no se hace absolutamente nada, pues nos parece que queda como que en papel mojado, igual que puede ocurrir con el 25 de noviembre. Entonces, ¿hace falta alguna medida concreta en Ceuta diferente a la del resto del territorio? Hace falta medidas concretas, por ejemplo, en el ámbito del empleo. Tengamos en cuenta que Ceuta encabeza, por desgracia, los rankings de personas desempleadas y que dentro de ese desempleo en Ceuta, las personas que están desgraciadamente en paro tienen cara de mujer y especialmente de gente joven. Nosotros en ese sentido proponemos una serie de planes formativos a la vez que den ocupación y supongan también unos emolumentos, un sueldo para esas personas que los formen, dirigidos específicamente tanto a personas mayores de 45 años como a gente joven como a mujeres. Creemos que es la mejor manera de enfocar unos planes de empleo que tienen que servir para capacitar y para formar y para que el currículum de esas personas que participan, una vez transcurridos nueve meses, les habilite a poder optar a insertarse en el mercado laboral tanto por cuenta propia como por cuenta ajena. Porque creemos también que la vía del emprendimiento no está suficientemente explotada en nuestra ciudad, también por razones obvias, y es que cuando las personas quieren emprender, quieren comenzar un negocio, en la mayoría de los casos tienen muy buenas ideas, pero prácticamente cero euros con los que empezar y por parte de la ciudad nosotros tenemos la impresión de que no se hace todo lo que se podría. Nosotros en ese sentido queremos también trabajar el emprendimiento porque entendemos que es una forma también de empoderar a las mujeres y de permitirles lanzarse por su propia cuenta al ámbito laboral. Vamos con lo que están siendo los temas más espinosos de este año. Lo comentaba con algunas de las compañeras políticas con las que hemos hablado estos días. Este es probablemente el 8 de marzo en el que el movimiento feminista llega más dividido, lo hace por dos cuestiones, de un lado la ley del solo sí es sí y por otro lado la ley trans. Respecto a la primera, a la ley del solo sí es sí, me gustaría saber cuál es la posición de MDIC, con quién se alinea en este debate que al final ha acabado propiciando que se vaya a modificar la ley. Y me interesa especialmente su opinión porque es abogada y algo más del mundo de la justicia sabe que los que nos dedicamos a otra cosa. Bueno, nosotros consideramos en primer lugar que creo que flaco favor se hace al movimiento feminista tanto por la lucha que desempeñaron otras mujeres en otras épocas como por la lucha que se está desempeñando ahora presentando divisiones que parecen de partida un poco irreconciliables. Nosotros abogamos siempre por el diálogo, creemos que se puede llegar a puntos de entendimiento y en cuanto a la ley, propiamente a nosotros nos parece que es fundamental tener en cuenta la opinión de nuestro Poder Judicial. Es imprescindible tener en cuenta a la hora de legislar. Yo creo que como ocurre con todas las leyes, cuando se modifican, cuando se lanza una ley por primera vez, es evidente que pueden darse determinadas carencias, pueden existir presupuestos que no se habían contemplado y creo que eso no deslegitima el espíritu que nutre la ley. En este caso, si se están planteando serias dudas y se están planteando determinados problemas a la hora de aplicar la ley, creo que no hay ningún problema en sentarse a hablar de cómo realizar esas modificaciones que no enturbien ese espíritu de la ley, que a fin de cuentas no es más que proteger a todas las mujeres e intentar avanzar, entre todos, buscando puntos de consenso. Y vamos ya con la última cuestión, la que tiene que ver con la ley trans. Es una cuestión que ya dividía antes al movimiento feminista, pero que a lo largo del último año se ha hecho muy visible y está generando posturas muy encontradas. Nos encontramos sobre todo con enfrentamientos en redes sociales que antes no veíamos. ¿Cuál es la postura de MDIC respecto a este tema? ¿Dónde se alinea, si es que se alinea en alguna de las dos posturas? ¿O hacia dónde cree el MDIC que deberíamos ir para tratar de evitar esa división del movimiento feminista que se está viendo a lo largo de los últimos meses? Efectivamente, nosotros creemos que lo fundamental es intentar conjugar y que encajen a través del diálogo, porque nosotros somos plenamente conscientes y creemos firmemente en que el diálogo es la base de cualquier entendimiento, pero evidentemente para dialogar tienen que estar de acuerdo todas las partes. En cuanto a nuestro posicionamiento, nosotros consideramos, siempre lo hemos dicho, que todas las leyes que surjan para reforzar a colectivos, para reforzar a personas, no hacen daño, no perjudican a nadie. Esto es como cuando en el 81 salió la ley del divorcio, en el año 1981, del que tampoco está tan lejos. El hecho de que exista una ley del divorcio no quiere decir que obligatoriamente se tenga que divorciar todo el mundo, que existan otro tipo de normas que garanticen la plena participación, los derechos de personas, los derechos de colectivos, a nosotros nos parece que enriquece la democracia. Lo que sí que nos parece una vergüenza es que, por ejemplo, salgan representantes, figuras políticas de primer nivel, como pueda ser la señora Ayuso, haciendo comentarios, en este caso, transfobos, burlándose, creo que con eso sí que se hace un flaco a favor. Yo creo que hay que estar con la base de la democracia, que no es otra que la libertad, y respetar la libertad de los demás para que hagan lo que quieran con sus vidas, y creo que el Estado, en este caso, porque es quien legisla, debe garantizar esa libertad de todos los individuos y su encaje en la sociedad. Mátima, Jami, muchísimas gracias por habernos atendido con motivo de este Día de la Mujer, de este 8 de marzo, y lo comentaba también con el resto de invitadas que han ido pasando por estas entrevistas. Tenemos unos meses para ver qué es lo que propone, en este caso, el MDIC para las mujeres de Ceuta. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.